Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Convirtió. Tu po' la zona, guay. Di a un vato, guay. Corran! Quwue! Morto Gracias por el paridio Chinga tu madre 在 ouais Oh, el wey que ya moté. Ajá. Chulada, buena marca. Verga, wey. Intente marearme, perro. Aguas, están arriba sus campes. Ojo. ¿Voy por él? Está poniendo placas atrás de la puerta. No, yo te caí, yo te caí. Vete, vete, vete. ¿No era ese wey? No, era otro. Estaba dentro. No, 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 no. Mami, llevo fantasma. ¡Es aquí el perro hijo! Muerto. Muerto al otro. Puedes ir abriendo tus ojitos. Ganamos algo. ¡Vamos! 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 No mames, mi propio gas me mata. ¡Vamos! 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 ¡A huevo hijo de tu puta madre! ¿Quién nos mató? ¿Tú? Agarraron mis armas. Ahí aguanta los bares. ¡A huevo! ¡Buenísima! ¡Vamos! 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 Aquí afuera. Eliminado. Intentar. Aquí hay uno Bagre. Viste como te hice el paro Bagre? Si. Ahí tienen gente. ¿Tienes atrás? Atrás de ti, no atrás de ti. Bandeja ahí. No hay ni madre. Mira, ya maté a uno. Bien. Muertos. Remátalo, remátalo. Buenísimo. 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 Les va a caer el otro, yo creo. Son dos, we. Me mató mi propia. Que le dimos. Muertos. Tiene la zona. Tiene la zona. Ni siquiera me hiciste. Tiene la zona. Ni siquiera me hiciste. Cerca. Cerca. No. No. No deja nada. Abatido. No. 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 Uno menos. Dos menos Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos